Seguimos analizando lo que es noticia en el mundo entero y esta vez nos quedamos hablando de Japón y las sanciones que ahora se solicitan de manera oficial a Rusia. El gobierno de Japón anunció una nueva ronda de sanciones contra cargos políticos y militares, así como un banco ruso, además de la prohibición adicional de exportaciones niponas de componentes que pueden ser empleados en la guerra contra Ucrania. Las medidas punitivas aprobadas por el gabinete de gobierno incluyen la congelación de 39 personas y 73 organizaciones en rusa. Estamos hablando de un banco, así como 9 individuos en Ucrania que habían estado directamente involucrados en la ayuda a la invasión rusa del país vecino. Esta congelación de activos entrará en vigor el próximo 30 de marzo. Y Japón también ha tomado una decisión importante, vetar las exportaciones a 21 organizaciones vinculadas a la invasión de Ucrania y prohibir también las ventas de determinados componentes, lo que se suma al veto que ya aplicaba a Tokio al envío de semiconductores y otras partes y dispositivos tecnológicos.